Tenemos el vestido largo camisero de la 28 a la 42, no me escribes estrés, 30 a la 42 Tenemos la chamarra tipo cazadora, tallas de la 34 a la 38, estrés, de la 30 a la 42 Esos son los cuatro colores que manejamos en galardina Tenemos el vestido camisero de la 30 a la 42 Bienvenidos a un video más de novedades Lee El día de hoy estamos en la tienda Pocolita, ellos son fabricantes de ropa nacional, muy bonita Todo lo que manejan es ropa de mezclilla, como vestidos, palazos, faldas, pantalones, blusas, chamarras, etc Tienen tallas extra grandes de una 30 hasta una 42 Precios ideales para negocio o también para uso personal Por aquí les muestro la fachada Están ubicados afuera del mercado Abelardo Rodríguez, exterior 37 La entrada es sobre calle Rodríguez Puebla, entre Miguel Alemán y Callejón de Girón Por aquí les muestro la fachada del mercado Abelardo Como mayor referencia a un costado vamos a encontrar un restaurante de mariscos Vean de este lado que les estoy mostrando Donde está la carpa en color azul Esta calle que atraviesa aquí es Miguel Alemán Y aquí luego a la vuelta está la estación de Metrobús Teatro del Pueblo Luego de mi lado derecho tenemos la callecita que pasa Es Callejón de Girón La que continúa es Lecumberri que se convierte en Calle Colombia Envíos a toda la república por paquetería o en autobús En pantalla les voy a dejar su número telefónico para pedir catálogo o realizar pedidos Bueno y para este recorrido nos va a acompañar nuevamente Epi Y nos va a mostrar todos los modelos que están llegando aquí a su tienda ¿Cómo estás Epi? Muy bien gracias De este lado tenemos el vestido de tres solanes Completamente amplio Esta es la parte de la espalda Los hombros Con voltas de cartera Voltas ocultas Este vestido le sale en 300 mayoreo 320 la pieza Ya viene lavado lo cual ya no encoge Y viene por tallas de la 30 a la 42 Muy bien nos recuerda rápidamente como es tu mayoreo Con dos prendas amigo Dos prendas diferentes pueden ser Sí amigo de la talla 30 a la 42 ¿Los envíos están igual? Sí igual Sí entiendo lo mismo Hacemos por autobús también ¿Verdad? Ah por autobús y paquetería Envío mínimo De 20 prendas en adelante 20 piezas en adelante Formas de pago, efectivo Efectivo, transferencia y con tarjeta ¿Horarios en la tienda? De nueve y media a cinco y media Muy bien ¿De lunes a? A sábado Lunes y sábado De este lado tenemos el vestido largo camisero Esta es la parte de la espalda Así Es recto Igual con las bolsas de cartera Bolsas ocultas Este modelo sale en 300 mayoreo 320 la pieza La manga se puede hacer en 3 cuartos Ya de este lado trae una charretera La cual se ajusta a la manga 3 cuartos Muy bien ¿No recuerdas el tipo de tela? Mezclilla de 6 onzas Mezclilla rígida De este lado tenemos el pantalón París Que es completamente acampanado Con resorte de bobina Que se cual este La parte de atrás Bolsas ocultas Y viene por tallas de la 28 a la 42 Este le sale en 200 mayoreo o 220 la pieza Si Tenemos el vestido manga corta estrés Con 4 bolsas de carteras Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza La mestría es estrés De la 30 a la 42 De la 30 a la 42 Desde tenemos el vestido que es ajustable de la jareta Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza Igual trae bolsas ocultas a los lados Manga de resorte Y el cuello es ajustable De este lado tenemos el vestido Carla Este le sale en 200 mayoreo o 220 la pieza Igual son bolsas ocultas Este le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Igual tenemos la chamarra tipo cazadora Le sale en 350 mayoreo o 370 la pieza Viene por tallas de la 34 a la 38 Igual es mezclilla de estrés Si De este lado tenemos el pantalón Jogger Este le sale en 200 mayoreo o 220 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Así es de la parte de atrás Y los resortes en los tobillos De este lado tenemos la short falda Y por tallas de la 28 a la 42 Así es la parte de atrás ¿Precio de? Este le sale 160 mayoreo o 180 la pieza Igual viene por tallas de la 28 La 48 a la 42 Yo me estudié estrés Pero de este lado tenemos Que es el modelo más nuevo que tenemos Este le sale 350 mayoreo o 370 la pieza Es chaleco y pantalón Igual viene por tallas de la 30 a la 42 El pantalón trae bolsas a los lados Atrás de las espaldas Ajá, muy bien Conjunto de dos piezas Decide dos piezas chaleco y pantalón Viene por tallas de la 30 a la 42 Y le sale 350 mayoreo o 370 la pieza ¿Sí? De este lado tenemos la falda 3 cuartos Igual viene por tallas de la 28 a la 42 Es mezclilla stretch Ya abajo de la rodilla con abertura Acá en los lados Ya de este lado tenemos el overol stretch Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza De la cintura hacia arriba es pegado De la cintura hacia abajo se va acampanando Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza Igual viene por tallas de la 28 a la 42 De este lado tenemos el overol rígido 3 cuartos Este le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Trae bolsas ocultas a los lados Y es completamente flojo De este lado tenemos el vestido campesino De tres botones Este le sale 260 mayoreo o 280 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Tenemos color claro y oscuro De este lado tenemos el vestido corto Este le sale 260 mayoreo o 280 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Bolsas ocultas Tenemos color claro y oscuro Tenemos la falda pantalón Este le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Así, bolsas ocultas, funcionales Esta es la parte de atrás ¿Cuál tono? ¿Dos tonos? De ese solo oscuro En temporada manejamos el claro Solo de temporada Y en la falda igual Viene por tallas de la 30 a la 42 Son con tres solanes Circular Bolsas ocultas Una abertura acá hasta abajo en medio Y esta es la parte de atrás Este igual le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 De este lado tenemos esta falda Este igual le sale en 200 mayoreo o 220 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Trae un resorte aquí atrás de la espalda Igual le sale de 200 mayoreo o 220 la pieza Las bolsas son funcionales En caso de que no le queden Se los cambiamos de talla o de color O de modelo ¿Con su ticket? Sí, con su nota o ticket ¿Tienen algún tiempo límite? 15 días 15 días para hacer su cambio Muy bien De este lado tenemos el vestido de Andrea Este es sin mangas La mezclilla es stretch Bolsas a los lados Funcionales Este le sale 230 mayoreo o 250 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Que si se ve Sí Este le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Viene por tallas de la 28 a la 42 Tenemos en mezclilla clara y oscura Tenemos negro, verde militar Rosa, beige Esos son los cuatro colores que manejamos en gabarino Y el rosa Luego tenemos el vestido camisero De manga corta Con resorte en la cintura Este le sale en 230 mayoreo o 250 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Igual trae las bolsas ocultas a los lados Las de cartera que igual son funcionales Y viene por tallas De la 30 a la 42 Muy bien Ahora tenemos el vestido de manga larga Esta mezclilla es stretch Esta le sale 260 mayoreo o 280 la pieza Bolsas ocultas De los lados La manga se puede hacer 3 cuartos Si lo quiere hacer como blusón De los lados trae las charreteras Lo que se haga más corto Este le sale 260 mayoreo o 280 la pieza Igual viene por tallas de la 30 a la 42 A este lado tenemos el vestido camisero manga corta Esta la mezclilla es rígida Esta le sale 230 mayoreo o 250 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Igual a los dos trae las bolsas ocultas Si la quiere hacer en vestido blusón Trae la charretera de los lados Para hacerse más corto La manga es igual Y viene por tallas de la 30 a la 42 Muy bien Vestido campesino En resortado Este le sale 230 mayoreo o 250 la pieza El resorte es de bobina El cual no lastima ni aprieta Es adaptable al cuerpo Le sale en 230 mayoreo o 250 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 A los lados trae las bolsas Tenemos dos tonos Claro y oscuro Ya de este lado tenemos el vestido fanny Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza Este es completamente suelto Igual viene por tallas de la 30 a la 42 Bolsas ocultas a los lados La manga igual se puede hacer corta Y aquí trae la charretera Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 De este lado tenemos el vestido sandy Este es más corto Este llega arriba de la rodilla Este le sale 220 mayoreo o 240 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Las bolsas ocultas Ya de este lado tenemos los obreros de niña Estos le salen en 150 de la talla 6 a la 8 ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos ¿Hay tonos? Solo oscuro El tono es oscuro Tenemos el vestido campesino con holán Este es completamente flojo Es adaptarlo a los hombros Este le sale 200 mayoreo o 220 la pieza Bolsas ocultas Así de este lado ¿Tallas? Viene por tallas de la 30 a la 42 Tenemos claro y oscuro igual en este modelo Tenemos el short El short de carro con las tiras cortas Este le sale 160 mayoreo o 180 la pieza Viene por tallas de la 28 a la 42 Viene por tallas de la 28 a la 42 De este lado tenemos el short falda igual con bolsas de cargo Viene por tallas de la 28 a la 36 Tenemos claro y oscuro Esta la mezclilla es stretch Igual tenemos el short rígido corto Las bolsas amplias Este le sale 150 mayoreo o 170 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Igual tenemos la blusa de manga larga En color claro y oscuro En 2 10 mayoreo o 230 la pieza Viene por tallas de la 30 a la 42 Las mangas se pueden hacer 3 cuartos Estos serían los jumpers de gabardina El rosa El verde militar El beige El negro El jumper de mezclilla Claro y oscuro Todos vienen por tallas de la 28 a la 42 ¿Nos dijiste el precio de? 200 mayoreo o 220 la pieza Hacemos cambio de talla o de color o de modelo Recuerden que son fabricantes de ropa nacional Muy bonitas para dama Lo mejor de todo es que cuentan con todas las tallas Desde una 30 hasta una 42 Precios accesibles para uso personal O también para emprender Tienen catálogo para que puedas ver todo lo que manejan Los envíos son a toda la república Como mínimo 20 piezas Y mayoreo en tiendas a partir de solamente 2 piezas Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Espero que te haya gustado mucho No olvides suscribir, compartir y regalarnos un like Que nos ayudas bastante Nos vemos en el próximo video Bye